¡Aleluya de los campos! Cuando todo se levanta Y un gallo temprano canta Anunciando el nuevo encanto Día nuevo de esperanza El viento frío camina Por el monte y la sabana Y madruga en la mañana Dispersando la neblina ¡Qué fuerza tan soberana! Alegría del que siembra Cuando planta la semilla Y cosecha maravillas Pa' su hijo y pa' su hembra Aleluya de los campos Acaba yo por la jarda Fuerza que estamos llegando Y si se acaba el camino Machete que voy talando Aleluya de los campos Aleluya de los campos Tengo un jaragüe bendito En mi tierra que es mi suelo Y le canto al jibarito Como le canto maelo Aleluya de los campos Que me guarde arroz con dulce Pa' cuando llegue mi asalto Con pa' y yo amo a con su tres Y en el sobero bailando Aleluya de los campos Oye tú a ver si me encaja En mi trullac y barito Ma' pelle vianda Y que me toque El rabo del lechoncito Aleluya de los campos Tú vas a ver que es sabroso Conmigo no hay bendito Cuando lleguemos en lo ate A amanecerse todito Aleluya de los campos Voy pa' la misa de gallo Porque ya está amaneciendo Y como que el sol va saliendo Y mi jaragüe llamando Aleluya de los campos Aleluya 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 El mundo entero celebra Navidad dice Don Fico Pero donde más se goza es aquí en mi cuarto rico Aleluya de los campos Aleluya, toda la gente está contenta Pero mira como canta vacilando el jibarito Aleluya de los campos Aleluya, aleluya de los campos Que para ti la rumba, la rumba que está sonando Aleluya, 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 aleluya Aleluya de los campos Cosa buena pero para ti yo estoy cantando Aleluya de los campos Todo el mundo está contento Aleluya de los campos Aleluya de los campos Aleluya de los campos Aleluya de los campos